Yo no sé si usted ha podido leer, estudiar qué significa la palabra intercesión En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 8 al 10 Dice que Jeremías tenía temor porque era muy niño Cuando Dios le habla y le dice que él lo ha escogido desde el vientre de su mamá Para ser profeta a las naciones Y entonces Jeremías le dice pero que voy a hacer si yo soy un niño Y muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo poniendo excusas o diciéndole al Señor Pero es que yo no sé hablar, yo no conozco mucho la palabra Yo no tengo mucho tiempo de ser cristiano O Señor yo no sé ni cómo se hacen esas cosas Es igual, tiene una similitud con la conversación que Dios tiene con Jeremías Cuando lo llama y le dice es que yo te escogí, yo te escogí intercesor Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu mamá Para ser intercesor por tu nación, para ser intercesor por tu ciudad Y el Señor le sigue diciendo a Jeremías y le dice No tengas temor porque yo he puesto mis palabras en tu boca ¿Para qué? Para romper, para arruinar, para que tengas autoridad sobre territorios Y le dice y para que destruyas, pero también para que plantes y edifiques Entonces vemos que esta es como la definición más maravillosa que yo he encontrado en la palabra Sobre lo que significa la intercesión Porque ahí vienen todas las partes que nosotros ejecutamos a la hora de interceder Número uno dice no tengas temor Y yo quiero decirte querido hermano en Cristo y querida hermana Que no tengas temor, no tengas temor de las personas No tengas temor de involucrarte en la intercesión Tal vez hay algunas enseñanzas hace algunos años que nos decían No se meten a intercesión porque le van a venir problemas No se meten a batalla espiritual porque le van a traer problemas No, al contrario, eso no es bíblico Porque el Señor nos habla y nos dice no tengas temor Yo estoy contigo, no tengas temor Yo te voy a, yo te estoy dando todo lo que tú requieres Y lo dice en muchas, de muchas formas En muchos versículos bíblicos Y el Señor nos recalca y nos dice Verdad que Él nos ha entregado armas de batalla Que nosotros somos armas en su mano Somos martillos de guerra en las manos del Señor Y que Él nos ha dado la palabra de Dios Que también es como martillo que quebranta la piedra Entonces el Señor nos da esas herramientas poderosas Para destruir las fortalezas en las naciones Él nos ha dado autoridad para ejecutar su palabra Para orar por las naciones, para orar por las personas Entonces cuando nosotros nos involucramos en la intercesión Empiezan a despertarse muchos dones Empiezan a despertarse todas aquellas, ese ADN Que el Señor ha puesto en tu vida ¿Para qué? Para poder caminar con autoridad Déjame presentarte un personaje de la palabra del Señor Que quiero compartirte en este día Bueno ya les regalé ¿verdad? Jeremías capítulo 1 del 8 al 10 Y el Señor dice varias cosas No temas porque yo estoy contigo Y te he puesto en autoridad sobre naciones, sobre reinos Para romper, para destruir ¿qué? Todo lo que el enemigo está haciendo Y para plantar y para edificar ¿qué? ¿Qué es lo que vas a edificar y plantar? Pues la palabra del Señor El reino de Dios, la salvación del Señor Cuando usted ora por las familias Usted está rompiendo aquellas cosas Y que el enemigo está ejecutando ¿Para qué? Para que no vengan al reino de Dios Para que no vengan a la salvación Pero también estás plantando y edificando la salvación Y esa gran oración va a hacer que esta familia Que estas personas reciban al Señor Jesucristo en su corazón Entonces viene y quiero presentarte a Gedeón ¿Y usted conoce la historia de Gedeón? Claro que sí Es muy famoso Gedeón en el reino Y es muy famoso también ¿Verdad? Porque lo conocemos Porque muchos hemos predicado sobre Gedeón Pero el Señor me hablaba sobre Gedeón Que muchos están como Gedeón hoy Están como Gedeón Gedeón era un valiente Era un guerrero Era un soldado ¿verdad? Era un hombre valiente De hecho Dios El Señor ¿verdad? Que manda a su ángel ¿Verdad? Y se encuentra el ángel del Señor con Gedeón ¿Verdad? En el versículo 14 El ángel le dice Es que tú eres un hombre valiente Tú eres un hombre fuerte Eres un hombre valiente ¿Será similar a lo que le dijo Dios a Jeremías? Claro que sí ¿Será similar a lo que Dios le dijo a José? Claro que sí Será similar a lo que Dios le dijo a David Y lo que David le dijo a Salomón Cuando estaba en su lecho de muerte Y le dijo a Salomón Sé valiente En otras versiones está Y usted lo puede buscar En otras versiones le dice Le dice David a Salomón Esfuérzate y sé hombre ¿Verdad? Eso es lo que le dice a su hijo Pero regresemos a Gedeón La visión de Dios sobre Gedeón Era que era un hombre fuerte Era un hombre valiente Y que él iba a recibir una asignación Que él iba a recibir una tarea Pero vayámonos un poquitito más antes En ese capítulo Déjeme decirle algo Para ponerlo en evidencia Gedeón vivía en una ciudad sitiada Vivían sitiados Dice la palabra del Señor Que vivían en cuevas Que vivían en cerros Estaban escondidos en las montañas Vivían en cuevas Imagínense Vivían en cuevas Escondidos Porque el enemigo los tenía acorralados Y quizá usted me dirá Muchas ciudades están así Dice que La palabra del Señor Dice que el enemigo los robaba Destruía Lo que ellos estaban haciendo Lo que ellos sembraban Lo que ellos construían El enemigo venía Y lo destruía ¿Y qué hacían? Hacían Sembraban Y les robaban las cosechas Se levantaban Cosas Edificios Estructuras Y los enemigos venían Y los destruían De hecho Gedeón le comenta Al ángel del Señor Y le dice Que era como una plaga Que esos enemigos Los madianitas Eran como una plaga De saltamontes Que donde ellos llegaban Todo quedaba destruido Y nada quedaba en pie Entonces quizá Alguno de nosotros O a usted en algún momento Ha pensado Que por qué Dios permite Estas cosas en las ciudades Por qué Dios permite Que el mal gobierne Habacuc se quejaba En el primer versículo Del libro de Habacuc Habacuc le dice Señor ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué me dejas ver el mal? ¿Por qué me dejas ver injusticia? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Verdad? No hay hombres justos Entonces empieza Empieza Habacuc A decirle Casi lo mismo Pero con otras palabras De lo que Gedeón Le está contando al ángel Y le dice Es que nos roban Es que nos destruyen Es que tenemos que vivir escondidos Es que nos roban las cosechas Nuestro enemigo Es como una plaga De saltamontes O de De langostas ¿Verdad? Que todo lo destruyen A su paso Y están acampando En nuestros territorios Han tomado Nuestros territorios Entonces Dice que El ángel ¿Sabe dónde encontró El ángel A Gedeón? Siendo un hombre Valiente Siendo un hombre fuerte Lo encontró Pilando El trigo En un lagar Y es como si usted Yo no sé si usted Ha visto Cómo se limpia El trigo El trigo Necesitamos Hacerlo Aquí se dice Pilar Porque hay un pilón ¿Verdad? De madera Que se hace Los campesinos Todavía lo tienen ¿Verdad? Y empiezan A pilar El trigo ¿Para qué? Para quitarle La cascarita Y empiezan A soplarlo Nunca El trigo Se hace En un lugar Cerrado Nunca Se pila O nunca Se limpia El trigo En un lugar Cerrado Pero Gedeón Estaba ahí Gedeón Estaba En un lugar Cerrado Estaba Limpiando El trigo ¿Por qué? Porque tenía miedo Porque tenía miedo De que le robara El trigo Tenía miedo De que le hicieran Daño A él O a su familia Entonces En este momento Le dice En el versículo 13 Hay algo Que a mí me impacta De la conversación De Gedeón Con el ángel Y le dice ¿Por qué nos pasa esto? Porque yo siento Que Dios Nos ha abandonado Yo siento Que él Nuestros ancestros Nos dijeron Que el Señor Libró A nuestros ancestros A nuestro pueblo De Egipto Con mano poderosa Pero no estamos Viendo estos milagros A lo mejor Usted le ha preguntado Eso al Señor A lo mejor Le has preguntado ¿Por qué gobierna La injusticia? Como le preguntó Habacuc ¿Por qué tenemos Que ver esto? Le decía Jeremías Al Señor Y me haces ver Esta injusticia Y tantas cosas Entonces Déjame decirte algo El Señor Le responde A Gedeón Y le dice Que el pueblo Abandonó A Dios El pueblo Abandonó A Dios ¿Y qué significa esto? Que el Señor Desea Ser nuestro protector Que el Señor Desea Que nosotros Estemos morando Bajo su sombra Como dice el Salmo 91 Que todos nosotros Nos sabemos de memoria Él desea Ser nuestro castillo Él desea Ser nuestra sombra Donde nosotros Nos abriguemos Él desea Cubrirnos Con su manto Y protegernos Y mantenernos ahí Pero nosotros Somos Los seres humanos Cuando digo nosotros Somos Los seres humanos Somos los que elegimos Si queremos vivir Bajo esa sombra Del Omnipotente O queremos vivir Bajo nuestros propios Preceptos O pensamientos Entonces Cuando estamos morando Bajo sus alas Bajo su sombra Es cuando las cosas Nos va bien ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice Que nosotros comeremos Del fruto De nuestros labios La palabra de Dios Nos habla Que Verdad Que nosotros Todo lo que nosotros Hagamos Dios lo hará prosperar Si nosotros Guardamos su palabra Si nosotros Cumplimos su palabra Entonces El rey David Decía Tus juicios Tu palabra Es dulce A mi paladar ¿Qué cosas Estás viendo En tu ciudad? No te unas Al lenguaje Negativo No te unas Al lenguaje Del enemigo Hablando negativo De tu ciudad Sino al contrario Mira Mira tu ciudad Con los ojos De Dios Y empieza A declarar Salvación Vaya A hacer ejercicio Ore por los centros Educativos Vaya Cuando vaya Al banco Ore por la economía De su ciudad Tienes la gran Oportunidad De ser como Gedeón Intercesor Salir del lagar Y empezar A caminar Por tu ciudad Haz vigilias Si el pastor O la pastora No está convocando A hacer vigilias Haz una vigilia Por tu ciudad Haz una vigilia Por la iglesia Haz una vigilia Por tus hijos Haz una vigilia Por el lugar Donde estudian Tus hijos Y empieza A declarar Salvación Si no convocan Ayuno Ayune usted Estos son tiempos Donde el Señor Nos está llamando A ser como Gedeón A ser esos conquistadores Gedeón hizo una convocatoria Y le vinieron Diez mil Y el Señor dijo Son muchos Son muchos Y tanta Recluta Y el Señor empezó A hacer un reclutamiento Y selección Y quedaron trescientos Pero esos trescientos Fueron hombres poderosos Hombres que no le temieron A nada Hombres conquistadores Que le dijeron A los madianitas No los queremos Aquí Aquí el que gobierna Es el Espíritu Santo Aquí el que está entronado En el trono Es el Señor Jesucristo Esta ciudad Le pertenece Al Señor Jesucristo Él es el rey De mi ciudad Él es el rey De mi país Él es el rey De reyes Señor de señores Y toda rodilla Se doblará En mi ciudad Para adorarle Y para reconocerle Como Señor y Salvador Y toda boca Confesará Que Él es el único Camino al Padre Él es el único Camino al cielo Él es el unigénito De Dios Empieza a salir Del lagar Intercesor Tú eres Una persona Eres un hombre Una mujer Valiente Fuerte Como Gedeón Que tienes que salir De ese lugar Cerrado Y empezar A conquistar Tu ciudad Quizás no tengas Trescientos Pero usted El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y si te puedes Conseguir Una compañera Un compañero De oración Adelante En el nombre De Jesús Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde En este tiempo Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Tenga de ti Misericordia Te abrigue el Señor Y seas Como Gedeón Que conquiste Su ciudad En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Nos vemos En el siguiente programa De Guardianes del Muro No te lo pierdas Soy Kenia Rodríguez Y estoy muy contento De que estés con nosotros Acá en nuestro canal De YouTube Quiero también decirte Que no te pierdas Ninguno de nuestro contenido Ni mensajes Que hemos preparado Especialmente Para ti Por eso Deja tu like En este video Suscríbete A nuestro canal Y también Activa la campanita De notificaciones